Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hace exactamente un año subí el vídeo con más visualizaciones hasta ahora en el canal. El juego que analizaba era Sniper Ghost Warrior Contracts 2. Ahora, un año después, vuelve al canal un juego de francotirador. Esta vez os hablo de Sniper Elite 5, que llega el 26 de mayo a PC y consolas y parece que pinta bien. ¿Creéis que con lo que sabemos del juego merecerá la pena comprarlo? Volvemos a coger nuestro fusil y a disparar a los cráneos de los enemigos. Nos encontramos en 1944 en la Francia de la Guerra Mundial. Nuestro protagonista es, como no, el ya mítico Carl Faber, un soldado estadounidense que deberá aliarse con la resistencia francesa para cargarse la operación Kraken, el plan de los nazis de atacar los Estados Unidos. En el juego viviremos grandes aventuras por distintas zonas de Francia. Las misiones que nos vayamos encontrando pueden ser matar un general o encontrar un documento superimportante, entre otras. Y lo que nos llamará la atención es que podremos enfrentarnos a ellas de diferentes maneras, por lo que una partida puede ser diferente a otra. Decidiremos un camino a seguir y si optamos por el sigilo o a pegar tiros a los Rambo. En este juego no solo tenemos el rifle de francotirador, también disponemos de pistolas, sus fusiles, el cuchillo... Pero con lo que más vamos a disfrutar es con el tiro en la cabeza y ver en la killcam cómo destrozamos el cráneo del nazi. ¿Qué sería de estos juegos sin ese momentazo en cámara lenta? En este Sniper Elite 5 podremos configurar la dificultad en tres apartados. El combate, el apuntado del rifle de francotirador y la táctica. Vosotros decidís cómo queréis que sea el reto de vuestra partida. Que sepáis que también tendremos un árbol de habilidades con otros cuatro apartados, sigilo, poder, velocidad y control. Así que tendremos una partida muy personalizada. Ya os he dicho que podremos abordar las misiones de diferentes maneras. Con el sigilo o más a lo bruto. Pero también podremos utilizar elementos del escenario que vamos encontrando, como pueden ser los barriles explosivos. El juego dispone del modo multijugador. Y esto es muy curioso, el modo invasión. Este modo puede recordaros al Deathloop o Elden Ring. O sea, meternos en la campaña de otro jugador para guardarle la fiesta. Aunque también podremos pedir a otro jugador que sea el francotirador de apoyo. Esto, si lo hacen bien, puede gustar mucho. Ya veremos. Por supuesto, también tendremos el modo cooperativo de dos jugadores en la campaña. Debo decir que el juego no presenta nada especial respecto a otros de la saga. Pero eso no tiene que ser malo. Ya sabemos a lo que venimos, ¿no? Lo que sí veo es una mejora gráfica. Aunque no olvidemos que no es un triple A. A mí me parece que se ve bien y los paisajes de la campaña francesa ayudan mucho. Un detalle que no quería dejar de lado es que los desarrolladores de Rebellion han pensado en la accesibilidad para los que tengan algún tipo de problema. Aparte de los ajustes personalizados del audio, podremos ajustar los subtítulos tanto en su tamaño como incluso cambiándolos de color para los daltónicos. Algo que deberían darse cuenta otros estudios, como en el nuevo juego Vampire de Masquerade Swanson, con unos subtítulos que hacen que juegues con unas pastillas para la migraña al lado del mando. Así que yo por ahora veo muchas cosas positivas en este Sniper Elite 5. ¿Nos decepcionará cuando salga? Bueno, ya sabéis, este 26 de mayo a matar nazis. Sniper Elite 5 sale para PC, consolas Playstation, consolas Xbox y el día 1 de estreno lo tenéis en el Game Pass. Así que por lo menos los que tengan esta suscripción deberían probarlo. Ya solo me queda recordaros algo muy importante. Y es que tu me gusta y suscripción me ayudan un montón. Hasta el próximo vídeo gamers. ¡Gracias!